Estas últimas semanas quizá no han ido como queríamos, no como esperábamos, pero yo creo que el ánimo del equipo es bueno. Ahora vienen dos semanas de descanso y este fin de semana también para estar con la familia y para no pensar en otra cosa que no sea el fútbol. Y bueno, a desconectar y a coger fuerzas para el tramo final que viene, que va a ser importante para nosotros. Voy a coger fuerzas porque lo que nos viene en Liga va a ser difícil, va a ser complicado, pero nuestro objetivo todos lo sabemos, queremos estar otra vez en Europa, sea como sea. Y vamos a luchar por ello, por quedar lo más arriba posible, centrándonos en ir partido a partido. El próximo que tendremos va a ser muy difícil y cuando volvamos lo trabajaremos así para intentar ganarlo allí. Siempre he dicho, me están saliendo este año las cosas bien, gracias al trabajo mío y de mis compañeros que me ayudan y me lo ponen muy fácil. Y bueno, es un orgullo también poder estar entre esos cinco y a seguir trabajando para intentar poder hacer más goles, para seguir intentando ayudando al equipo. Y bueno, para lo que me pida siempre el míster y el cuerpo técnico. Yo creo que allí va a ser un partido bonito, que nosotros vamos a afrontar como siempre, hemos hecho grandes partidos en el Calderón, en el Bernabéu, en el Camp Nou. Y no va a ser distinto, vamos a salir allí con un planteamiento bueno, a ganar, como somos nosotros. Y bueno, yo creo que si nosotros estamos al 100% podemos ganar en cualquier campo. Sería una victoria muy bonita, son tres puntos importantes, pero bueno, son tres puntos más, tampoco no valen más. Y bueno, yo creo que también para darle una alegría a nuestra afición, al club, que también se lo merece, porque han sido dos semanas difíciles. Y bueno, recordando también, no revancha, pero recordando que aquí ellos también nos hicieron daño y vamos a salir allí a muerte a dejarnos todo y a intentar ganar.